Vamos a hacer una partida con audio, a ver como nos va Quiero ver si me lo permite subir Porque vuelve que no todos los juegos permiten subir las partidas con audio Vamos a intentarlo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.